Cachetón El enemigo sigue en pie. Bueno, bueno. Juega para el piso, locos. Así lo mandaron así. No, guardate, 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 escóndete, 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 escóndete. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No va a llegar el Spy. Ahí va a llegar, fúrate, fúrate. Ahora sí, corre, corre con todo, corre con todo. Me cagué. Cuéreme, cuéreme. Ahí tengo que tener. Mira a un lado nomás. No, yo caí, yo caí, yo caí. No, 120. Último jugador en pie. Objetivo eliminado. Tiro más de atrás que tengo que tener. Talicido. No, no. Por ahí, ¿qué te puedo hacer? ¿Qué te puedo hacer? ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para ahí! ¡Noooooooo! ¡Noooooooooooo! Uy, pero meto. ¿Qué haces atrás? Estrada, vago. Arriba tambien otro, pero no? Tran, lo viste? Si, si, espera Arriba son los dos, arriba son los dos, tranqui Mejor, mejor Joder Un enemigo sigue en pie Oh, 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 what? Lleva, 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 Lleva What the fuck? Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Vamos, oh, que es nice Quien se sigue? Quien se sigue? Se van a estar pe RPG Último jugador en pie Ya no vamos a chuter Quedan 30 segundos 5 plantadas 5 plantadas Es muy bien levantado Uy, está bien cari Lo voy a morir aquí Lo caer Esa que es, a que es Enfrenta tu miedo Buena, no me sigo Buena Buena Uy, el otro está viviendo por atrás Se está viviendo General que es curita No, no, no No tengo cura, le curé a el Está bien Si, el spike tu Bueno, a mí no me digan Bueno, bueno Mientras que plante, monta todo bien Buena, bueno Rota, rota, rota Me estaba corriendo el Rota, rota Nomás Quedan 30 segundos Arro, boludo Entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!